Este acueducto rural en Pérez Celedón trabaja de la mano con el Ministerio de Salud en el Plan de Seguridad del Agua para que el líquido que consumen las personas sea de la mejor calidad y en las mejores condiciones. Cristian Valverde, director regional de salud, explicó que la SADA como ente operador identifique el sistema de abastecimiento que tiene hasta llegar a los hogares. El tema de San Pedro pues está avanzando, lo que se busca con los planes de seguridad del agua es que la propia comunidad esté preparada ante cualquier eventualidad, que si tenemos sismos, que si tenemos un incendio forestal que vaya a afectar alguna de las cuencas, si tenemos problemas de contaminación de aguas, la misma comunidad sea la que se encarga de tener ya todos los planes, de tener previsto cuáles son las medidas que tienen que tomar para cuidarse. En este proceso es importante que en los hogares no se utilice plástico o tela en los tubos como se aprecian algunos. El tema del agua va más allá de nada más abrir el tubo y que nos salga agüita, que nos da AIA o nos da alguna de las tantas asadas que tenemos en la región, porque ellos se aseguran de que el agua ahí llegue bien. Pero cuando nosotros llegamos en la casa, a veces le ponemos una media, le ponemos un pañito para que no pringue, le ponemos una esponja para que no nos pringue, y resulta que es parte del trabajo que estamos haciendo, concientizar a la población, porque todo eso, ¿verdad?, echa para atrás todo el proceso que tuvo esa agua que estamos tomando, porque ahí se contamina. Entonces la idea es de tener un adecuado uso del agua y mantener la potabilidad de esa agua, ¿verdad?, las características para poder consumirla sin que vayan a afectar a nuestras familias. Con el programa también se están preparando para una eventual emergencia, o bien para garantizar un consumo adecuado del recurso. Pero en la zona sur también otros acueductos rurales están participando. El primero en implementarlo fue la asada Gutiérrez Brown en Cotobrus, que posee un sistema de distribución de 300 kilómetros. Además está en la asada de Volcán, Uvita, Palmar Sur y Caracol. Para llevar a cabo esos planes hay toda una coordinación. El Ministerio de Salud en conjunto con Acueductos y Alcantarillados se encargan de realizar la supervisión adecuada.